De principio a fin hubo un solo equipo sobre la grama del estadio beisbolero Emilio Leal de Palmira, instalación que otra vez se convirtió en escenario ideal para la fiesta popular. A seis minutos del pitazo inicial, Jester Madrazo ponía delante a los locales y a los 12, Joan Pérez aumentaba la renta con gol de excelente factura. Jason Madrigal, uno de los más incisivos durante todo el choque, obtuvo su premio al 18 para hacer mayor la diferencia. En el complementario, Palmira mantuvo el dominio de la esférica y el orden en todas las áreas de juego, incluso con la entrada de varios jugadores de la banca. Otras oportunidades tuvieron los de casa, hasta que al 53, su estelar delantero Roberto Sosa conseguía la octava diana del torneo para poner cifras definitivas al encuentro. La diferencia pudo incluso ser mayor, pues en el descuento el principal pitó penal en favor de los palmireños, pero el propio Sosa erró el disparo al patear directamente hacia el portero rival. El comportamiento de los muchachos hasta el momento es excelente. Este equipo es un equipo que está bien trabajado durante los meses hasta de vacaciones, y los muchachos están cumpliendo a cabalidad con la tarea que estamos dando ante el terreno. Por supuesto son niños y en momentos se equivocan y no les salen algunas cosas, pero la parte táctica, la parte cognoscitiva del fútbol hasta el momento le están haciendo bastante bien y estamos bien contentos con ellos. El equipo hoy jugó bastante bien, ya los demás jugadores que no habían marcado hoy marcaron. Jugaron bien y vamos a ver el otro partido contra Matanza y vamos a ganar. Es un poco difícil, un poco complicado, porque los padres siempre son sobreprotectores con sus niños y se entiende, pero es un poco difícil, se les hace un poco más difícil el trabajo porque, como les estaba diciendo, quieren proteger demasiado a los muchachos, entonces no tienen conocimiento que no es regla y entonces quieren jugar al árbitro injustamente. El resultado mantiene a Palmira como líder del grupo B con 10 puntos, gracias a tres victorias y un empate. Manicaragua ocupa el segundo puesto con siete unidades y Cárdenas el tercero con seis, mientras Cifuentes no ha podido sumar y anda en el sótano del apartado. El próximo domingo los dirigidos por Raúl Medel viajan hacia territorio matancero, donde una victoria les podría asegurar su pase a la siguiente fase. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.